Hola a todos, en este día vamos a ver cómo hacer un plan agregado de producción con el método de inventario cero Para planar la producción, este método varía de la plantilla laboral En este sentido vamos a trabajar y vamos a despedir trabajadores a través del tiempo de planeación El tiempo de planeación en este ejemplo y los próximos ejemplos es de enero a junio Este método por considerar contratación y despido de trabajadores para nivelarnos a la demanda prevista Pues tiene el beneficio de que no van a haber costos de almacenamiento ni costos alimentarios Porque vamos a producir única y necesariamente lo que tenemos previsto Por lo tanto no van a existir este tipo de costos Sin embargo, si van a haber costos elevados en cuanto a la contratación y al despido de trabajadores Sin contar pues la motivación que puede sentir un trabajador por no tener la estabilidad necesaria Entonces vamos a iniciar Un trabajador diariamente produce 20 unidades Los trabajadores iniciales, la plantilla de trabajadores iniciales de la empresa es de 5 trabajadores Y el inventario inicial, no hay inventario inicial, es de 0 unidades Costo diario de mano de obra, 90, 90 por trabajador en un día El costo de contratar a un trabajador es de 400 y despedirlos de 700 El costo de almacenar y el costo de faltante es de 11 y 18 por unidad respectivamente Sin embargo estos dos últimos costos pues no van a estar presentes en este plan agregado de producción Precisamente porque vamos a producir únicamente lo necesario Entonces vamos a iniciar En la fila 5 vemos los días laborables A través del periodo de planeación En total se van a elaborar 125 días Y en la fila 7 Vemos la demanda que hemos previsto En total se ha previsto 20.000 unidades Entonces vamos a determinar cuántas unidades puede producir un trabajador Para así definir cuántos trabajadores requerimos De acuerdo a la demanda prevista y a los días laborables Entonces si sabemos que un trabajador puede producir 20 unidades en un día Pues en 22 días va a producir 440 unidades En total durante el periodo de planeación va a producir 2.500 unidades Un solo trabajador Vale, conociendo cuántas unidades puede producir un solo trabajador Y cuántas unidades necesitamos producir Pues podemos saber entonces cuántos trabajadores necesitamos Para producir en el mes de enero En este caso 2.390 unidades Entonces esto estaría dado por una división 2.390 dividido por las unidades que puede producir un trabajador en un mes Que es 440 En este caso necesitaríamos 5.43 trabajadores Pero como no podemos poner a trabajar a 5 trabajadores y medio Como no vamos a pagar horas extras porque este método no lo contempla Tampoco vamos a subcontratar la demanda con otra empresa A subcontratar la producción con otra empresa Pues vamos a redondear este 5.43 trabajadores Vamos a redondearlo por encima Porque necesitamos producir Porque este método contempla producir únicamente el número exacto de la demanda Entonces vamos a producir con 6 trabajadores Por supuesto ahí va a haber una pérdida de la capacidad de los trabajadores Es decir que vamos a producir más unidades de las que se requieren Pero pues este método no lo contempla No contempla inventarios Entonces ahí va a haber una pérdida de la capacidad de demanda Es decir podría decirse vulgarmente que los trabajadores van a trabajar a un ritmo un poco más corto De lo que se acostumbran a trabajar Que es a un ritmo donde producen 20 unidades diarias Esto para el mes de enero Para los meses posteriores Van a producir 6, 10, 10, 10, 8 y 8 unidades respectivas Desde enero hasta junio Hasta el periodo de planeación Bien Sabemos que la plantilla de trabajadores actual cuenta con 5 trabajadores Entonces si tenemos 5 trabajadores y necesitamos 6 Pues únicamente será necesario contratar un solo trabajador El costo de los trabajadores contratados es de 400 Ahora vamos a ver los trabajadores despedidos No despedimos a ningún trabajador Por lo tanto no hay ningún costo asociado en el mes de enero Por trabajadores despedidos Al contrario contratamos trabajadores Por lo tanto los trabajadores utilizados 5 que teníamos en la planilla Y un trabajador contratado nos da un total de 6 trabajadores utilizados ¿Y cuánto nos cuestan esos 6 trabajadores? Pues veamos Si un trabajador diariamente me cuesta 90 Si voy a trabajar 22 días En el mes de enero con 6 trabajadores Por lo tanto el costo de la mano de obra en ese mes Está definido por el producto de 6 Por los días laborables Por lo que me cuesta un solo trabajador En este ejemplo es 90 En el mes de enero Tener 6 trabajadores trabajando para la compañía cuesta 11.880 ¿Cuántas unidades son producidas? En este método de plan agregado Producimos únicamente las unidades necesarias Las unidades precisamente para que no encurramos en costos de inventario Y en costos de almacenamiento Por lo tanto en este mes Vamos a producir 2390 unidades Como bien dijimos anteriormente Es cierto que con 6 trabajadores Podemos producir un poco más de 2390 unidades Por lo tanto Hay una capacidad de trabajo perdida El inventario No hay inventario Necesitamos producir 2300 unidades Y con 6 trabajadores Efectivamente producimos 2300 unidades Por lo tanto No hay inventario Si no hay inventario No hay ningún costo de almacenamiento Producimos únicamente lo necesario Entonces no tenemos que subcontratar la producción Por lo tanto Tampoco hay costos por su contratación Con esto en mente Tenemos que El costo de plan agregado en el mes de enero Es de 12.280 Vamos a ver como calculamos los otros meses Bien Para el mes de febrero Ya sabemos cuantas unidades puede producir un solo trabajador Y ya sabemos cuantos trabajadores requerimos Precisamente porque Estiramos la fórmula En el mes de enero Entonces Sabemos que actualmente tenemos 6 trabajadores Y que requerimos 10 trabajadores Por lo tanto Cuantos trabajadores necesitamos contratar Necesitamos contratar 4 trabajadores Contratar 4 trabajadores Nos va a costar 1600 Trabajadores despedidos Ninguno estamos contratando No hay costos por trabajadores despedidos Trabajadores utilizados Efectivamente en este mes Utilizamos 10 trabajadores Que era lo que necesitábamos Lo que calculamos antes Y esos 10 trabajadores Con la fórmula que explicamos en el mes de enero Nos cuestan 17.100 Unidades producidas Producimos exactamente las unidades que necesitamos en este mes Entonces producimos 3700 unidades No hay costos de inventario No hay costos de almacenamiento Y no hay costos asociados a subcontratación Para un total de en el mes de febrero 18.700 Para el mes de marzo Hacemos el mismo procedimiento Ya tenemos las unidades por trabajador Sabemos cuantos trabajadores necesitamos Sabemos cuantos trabajadores hay actuales Tenemos 10 trabajadores Que son los trabajadores que utilizamos en el último mes Por lo tanto No vamos a contratar a ningún trabajador Pero tampoco vamos a despedir ningún trabajador Necesitamos el número exacto de trabajadores Del cual disponemos actualmente Por lo tanto Trabajadores utilizados Los mismos 10 del mes pasado Con esto ya tenemos Cuanto nos cuesta la mano de obra en este mes Y unidades producidas Las que necesitamos exactamente 4.020 unidades No hay costos de inventario Y no hay costos por subcontratación Para un total de en el mes de marzo De 18.900 En el mes de abril Terminamos con 10 trabajadores Y necesitamos 10 trabajadores Por lo tanto Al igual que en el otro mes No vamos a contratar a ningún trabajador Ni tampoco vamos a despedir a ningún trabajador Las unidades producidas 3.810 unidades producidas Vamos a hacer con un total de 10 trabajadores Esto nos da que en el mes de abril Un costo de 18.900 Para el mes de mayo Necesitamos producir 3.230 unidades Y únicamente necesitamos 8 trabajadores Para producir Unidades Entonces recordemos Que los trabajadores Que teníamos en el mes anterior Eran 10 Por lo tanto No vamos a contratar Más trabajadores Al contrario Vamos a despedir Dos trabajadores Para quedar con un total de 8 trabajadores Así que el costo de este despido De estos despidos Va a ser de 1.400 Y el costo de producir Con estos 8 trabajadores Va a ser de 15.840 Esto nos va a dar Un total de 17.240 Para el mes de mayo 17.240 En el mes de junio Necesitamos producir 2.850 unidades Esto lo tenemos que hacer Con 8 trabajadores Entonces recordemos Que los trabajadores Que quedaron del mes anterior También fueron 8 Razón por la cual No vamos a contratar A ningún trabajador Y tampoco vamos a despedir Vamos a usar únicamente 8 trabajadores Para producir 2.850 unidades Razón por la cual No va a haber costos De inventario Ni tampoco Van a haber Costos de subcontratación Con todo esto claro Tenemos que este mes La producción Va a tener un costo De 14.400 Calculado todos los costos A través del periodo De planeación Tenemos que El plan agregado de producción Con el método de inventario 0 Tiene un costo De 100.420 Bien Esto es todo por hoy En la descripción del video Dejo el link Para que puedan descargar La plantilla De plan agregado de producción Con el método de inventario 0 En esta plantilla Únicamente Será necesario digitar Cuántos días laborables por mes Y de cuánto será la demanda Igualmente Será necesario digitar Los datos de cualquier problema Cuánto va a producir Un trabajador a nivel diario Cuántos trabajadores iniciales El inventario inicial Y los diferentes costos Los mismos datos Que nosotros tocamos En el ejemplo Serán los que se van a digitar Y automáticamente Se va a calcular El costo Del plan agregado Que al igual que En el ejemplo anterior En esta plantilla Es de 11.420 Dejo el link Para que lo puedan hacer Igualmente Los invito Para que nos sigan En nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Google Plus Y en Youtube Y en Twitter Y no dejen de visitar Ingenio Empresa Ingenio Empresa Todo para la gestión del negocio Chao, chao Chao, chao